En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino. Son más de 23 años de vida institucional, los que nos permiten contar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kike Bravo. Estas son las efemérides para hoy, 10 de julio, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, los españoles intentan recuperar América. Esto pasó en el año 1863. Llegó una expedición científica y días después se produce todo un acontecimiento que generó una trifulca. Ahí les cuento. En el año 1863, llegaba una expedición científica española cuya misión era hostilizar y reconquistar las colonias de España en América. Y se produce un conflicto en Talambo, que fue un pretexto justamente. Talambo era una hacienda ubicada en Chiclayo, cuyo dueño Manuel Salcedo había traído colonos vascos para el cultivo del algodón. Días después, el 4 de agosto de 1863, un altercado entre el dueño y trabajadores vasco terminó con una pelea entre peores peruanos y españoles, del cual salió un español muerto y varios heridos. El problema pasó al juzgado de Chiclayo, donde condenaron a dos vascos a cuatro meses de prisión. El tribunal de Trujillo revocó el fallo y la Corte Suprema ordenó mayor investigación. Este suceso fue inmediatamente explotado por la escuadra española para reclamar y pedir satisfacciones al Perú. Un día como hoy, y se los contaba ayer, se consuma la victoria de la resistencia peruana en los combates de Concepción, Marcaballe y Pucará. Fueron dos días de batalla donde la resistencia de Andrés Avelino Cáceres le hace frente al invasor chileno. En el año 1882 es la victoria final, luego de estos dos días de arduo combate, de la resistencia peruana en los combates de Marcaballe, Pucará y Concepción, en la llamada Campaña de la Breña durante la Guerra del Pacífico. Este realmente ha sido el último gran enfrentamiento entre las fuerzas peruanas y chilenas. Y un año después, se libra la batalla de Guamachuco, en el año 1863. La guerra con Chile continuó en territorio peruano. Y en el año siguiente a la batalla de Concepción, Marcaballe y Pucará se libra este combate. Y les cuento. Las fuerzas peruanas se enfrentan al ejército de Chile en la batalla de Guamachuco. Fue una batalla ocurrida en los Andes peruanos el 10 de julio de 1883 entre las fuerzas peruanas bajo el mando del general Andrés Avelino Cáceres y el ejército de Chile, comandado por el coronel Alejandro Gorostiaga, en el marco, como les digo, de la Guerra del Pacífico. Luego de la batalla, Cáceres se retiró a Ayacucho para reorganizar sus fuerzas y continuar la resistencia junto al coronel Justo Pastor Dávila. Este triunfo chileno permitió establecer en Lima el gobierno regenerador de Miguel Iglesias, que finalmente luego firmó el Tratado de Ancón. Siendo este enfrentamiento el fin de las acciones bélicas de relevancia durante la Guerra del Pacífico. Luego, el 20 de octubre de 1883, se firma el Tratado de Ancón. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackboard Learn Ultra de aulas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar a www.estudianasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. El COVID-19 ha cambiado la realidad de la educación superior, tanto en el Perú como en el mundo. En la Universidad Privada San Juan Bautista nos hemos adecuado a esta nueva realidad con la adquisición de la plataforma Blackboard Learn Ultra. Además de la creación de San Juan Virtual, departamento que cuenta con ingenieros, tutores y guías que trabajan por la calidad de nuestra educación a distancia. Estas inversiones nos permiten garantizar que la experiencia de utilizar Blackboard en nuestros 16 programas profesionales y escuelas de posgrado sea un éxito constante. Volvemos aquí al PM2 Digital con las efemerias de hoy 10 de julio. Y las efemerias se ponen deportivas. Le estoy robando seguro una efemeria al tigrillo Carlos Alberto Navarro. Un día como hoy nace José González Ganosa. José Caico González Ganosa. Nació en el año 1954. Brilló mucho tiempo en Alianza Lima. Tío de Paolo Guerrero. Involucrado totalmente en el fútbol. Falleció trágicamente en el Fóquer. Un día como hoy, como les cuento, en el año 1954 nace José González Ganosa. Jugador de fútbol arquero del club Alianza Lima. Él falleció, ya se los había comentado, junto al equipo completo de Alianza Lima en el año 1987 en la tragedia del Fóquer. Fue un futbolista peruano, apagado Caico. Jugaba como arquero y fue parte de la selección de fútbol de Perú. Fue campeón con Alianza Lima, único club al que defendió sus colores en los años 1975, 1977 y 1978. Estas fueron las efemerias para hoy, 10 de julio, aquí en el PBO Digital. Deje sus comentarios y comparte este video si le gustó. Chao. Chau.